La procesión sirvió de colofón y sobre todo de broche de oro para todo un mes de mayo cargado de actos, de cultos en torno a la Virgen. La novena, como les decía, las novenas, como les decía, que se han celebrado en varias sesiones, mañana, media mañana, por la tarde, y hasta el último día con la celebración de la Eucaristía que corrió a cargo del obispo de la diócesis Jesús Catalá, pues daba desde el patio del colegio salesiano, que estaba engaranado, después todos los balcones del colegio también engaranados, e igualmente salía María Auxiliadora, y posteriormente lo hacían también igualmente tanto Don Bosco como Santo Domingo Sabio, que forman parte y formaron parte del cortejo de manera tradicional. Unos estrenos, como la nueva cruz alzada, ponía el inicio a la procesión, también escoltada esta cruz alzada por unos filiales también de estreno, y Santo Domingo Sabio se situaba justo detrás, después igualmente Don Bosco, y con un acompañamiento de la agrupación musical San Lorenzo Mártir de Viñeros. También delante de la Virgen se situaron nuevamente las niñas de Primera Comunión, junto al sin pecado de la Virgen. El representaba a la familia salesiana, en torno a su madre, y San Juan Bosco fundador de la Congrenación Salesiana, que tantos alumnos ha tenido el colegio salesiano desde 1883, a través de ese colegio de San Bartolomé. 120 hombres de trono vestidos con traje y corbata negra, portaron el trono de la Virgen, como estamos viendo, con ese adorno floral con rosas de color rosa y el acompañamiento musical de la banda de la paz que cerraba la comitiva en este día glorioso para Capuchinos, donde la festividad de María Auxiliadora, el pasado día 24 y después la procesión del día 28, fue el culmen de este mes de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!